Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Si eres nuevo en Oriflame y ya descargaste tu aplicación Oriflame, te invito a que entres a ella y puedas tener los mejores conocimientos para emprender este negocio como debe ser. En la Oriflame app vas a encontrar desde el catálogo en línea, desde tu ruta donde vas a tener los mejores entrenamientos para que tengas la mejor formación y empieces este negocio con todo. Además, si eres nuevito, nuevito, nuevito y quieres empezar con todo, te invito a que entres a nuestra Academia Oriflame que se encuentra repotenciada y puedes hacer estos tres cursos básicos para todos los emprendedores asociados desde tu celular. El primero es conoce el mundo coronario, social selling con Oriflame, construye tu negocio y las herramientas digitales que te dan frase. Una vez que hayas realizado todos estos cursos, puedes tener una evaluación y hasta descargar tu propio diploma. Así que no esperes más, prepárate y capacítate para que seas el mejor emprendedor en Oriflame.